Ya, hola gente, ahora vamos con Leilani. Estaba viendo descripciones de auto, porque para ella tiene que ser un auto playera y muy resistente. Cuando no está corriendo, a Leilani le gustan los tatuajes, surfear las flores, los unicornios, la purpurina y soñar con la paz mundial. Debajo de su fachada de niña buena hay una mujer competitiva y malvada. Dato curioso, su comida favorita es el poke, con patatas fritas. Poke. Ya, este es playero y es todoterreno. Ponte las gafas de sol y presume por la playa en este molón todoterreno. Es bastante potente ese auto, porque estaba viendo autos playeros y este ya lo utilicé. Después estos. Este es playero, pero este tiene la tabla de sol, tiene todo. Y ya, ahí además, no he visto ninguno más que sea estilo playero. Para Leilani. Y de estos no, estos son para más, para desierto o hacer cosas así. Este sí es playero, el fundacer. Pero eso sí lo voy a pintar. Lo voy a cambiar el color. Y quiero poner otro color. Más distintivo. Uno más agresivo. Un poco más agresivo. A ver. No, este no. A ver. Como este. O este. Un rojo. Y quería ponerle algo así como deportivo de flores. A ver. Es que tengo este. No. Este se ve bien. Pero en amarillo. Purpurina. En blanco. A ver. Ahí metalizado. Y el rojo. Un rojo un poco más agresivo. Este. Ahí sí. A ver. Sí, sí me gusta. Ah. Los accesorios. Esos. No me gustan. Esos dos. No me gustan. Este sí. Esos dos sí. El dulce. El dulce no. Pero esas paletas sí. Las paletas igual. Después. Estos dulces tampoco me gustaron ahí. El paracaídas. El paracaídas tampoco. Algo más agresivo. Ahí sí. Yo prefiero de este estilo. A ver. Ruedas. En ruedas no se ve nada mal. Wow. No. En ruedas. Quiero ponerle las de fruta. A ver. Quiero ver cómo se ve. Igual tiene su combinación con. Leiland. El Sundazer. Se ve bien. Me gusta. Me gusta. Quiero ver cómo se ve. Solo con ruedas. Verdes. Y ahí jugamos. Directamente. Ahí sí. Prefiero así. Ya. Lo voy a dejar de esta manera. Sundazer. Y Leiland. Es todo terreno. Y es potente. Es potente. Es potente. Reclame los premios. Algunas cosas buenas. Vamos con el desafío. Es el desafío que más odio. El de las monedas. 3, 2, 1. Ella es más playera, surf. Como. Como Beach Bro. A ver. Si tengo el drift. No. No lo tengo activado. Porque. Está sucia la pinta. Como voy deslizando el dedo. Se ensucia y todo eso. Pero me gusta. Me gusta que se vea. Más agresivo el auto. Bien. Hoy gira. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Además Leiland. Siempre me recuerda. Como se llama. Un personaje. Así como. Bastante fresco. En el sentido. Como el libón. La naranja. Y muy agresivo. Este auto. Es muy. Es bastante bueno. Mucha gente lo utiliza. En los torneos. Y es todo. Terreno. Por ahí. No. Me. Me salté todas esas monedas. Me salté muchas monedas. Y eso. Que gira. Súper bien el auto. A ver. No, no. Me fui de la pista. Me fui de la pista. Vamos por acá. La imagen. Ahí vamos. Vamos. Bastante. Bastante bien. Oro. No creo que saque. Honestamente. Porque me salte. Muchas monedas. Aunque para este. Como para. En este sentido. Los desafíos. No son tan exigentes. Los desafíos. En tema de monedas. Y son. No. Me olvido que tenía mi habilidad. El de las flores. Ahí saque oro. Ya. Puedo detenerme. Y listo. Cada vez me gusta más. El auto. Bien. 15, 15, 15. Para recuperar. Quiero ver. Sí. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Ahí después lo veré. En la foto. Custom. Es Clutch. Más Waterrod. Ninguna. Tengo a Clutch. Pero el Waterrod no lo tengo. 3, 2, 1. Primera vez que manejo este auto. En el celular. En el. Dish Buggy de celular. Así que. No. Wow. Está complicado de manejar. Parece que gira muchísimo. Para conseguir el personaje. Bastante. No. Está muy a la orilla. No. De nuevo. Vamos. Este auto no está nada mal. Pero. Siento que está difícil de manejar. A grandes velocidades. Hizo un tiempo horriblemente malo. 48. 48. No. Si. Eso. Ahí ya me lo están quitando. Ahora bien. Es porque no ha cargado todavía. 40. Yo hice 40. Yo hice 40. Vamos con esta. Vamos a ver la combinación. Ahora sí. Cómo funciona. 3, 2, 1. No. Bien. Un buen salto. Vamos. No. Ya explotemos todos. alguien hará el atajo conmigo no sé, ah, bicicleta fue justo el otro que le gusta, que es muy playero este es por acá vamos, desactivame vamos, vamos avanza, oh, tiene dos tubos, dos tubos de escape, genial, se ve bien ahí sí pan, pan pan, 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 pan bien, bien wow, tanto ataque voy a utilizar mi habilidad el problema del hilado es el mismo que el que tiene red no, no alcanza no, quien me lo robó, el que está en primer lugar no, el que está en primer lugar, justo no, pude haber ganado, me robó justo el, no no fue eso no, Roxy no me lo robó que yo sepa, no 3, 2, 1 pan, 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 pan a ver, a ver, a ver no de nuevo ya en el primer intento salí en segundo lugar ahí se ve cool me gusta como se ve es que pasa desapercibido el auto, eso es lo que me gusta a mí y eso que es todoterreno ahí sí ahora sí que ya saqué la miniatura voy a ganar sí o sí no me gusta perder la verdad odio perder vamos, vamos no velocidad supersónica listo qué me vas a hacer no camión déjenme tranquilo el doble para mí policial actívate actívate ahora sí puedo ahora puedo, puedo, puedo más, más, más wow tanta carga gráfica bajo los FPS del juego esta pista se nota que está súper cargada por el tema de los edificios y todo eso no qué horrible porque choca choca es igual es igual y listo, gané bien, 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 bien vamos con esta gané en primer lugar aunque esa pista es difícil de vez en cuando a ver ahí viendo el torneo de Cluj para ganar a Cluj está complicadísimo no está tan fácil avanzar no ese ataque que te inhibe todas las habilidades el manejo todo eso te quita todo eso uno no puede entrar protegido no hay ningún poder que te salve de eso con cualquier cosa te ataca parece hasta con el intangible bien el amarillo vamos vamos quien está en primer lugar ah el se me olvida el nombre el oh oh bien vamos voy bastante bien ahora no tanto oh oh me sigue causando problemas chocar con qué personaje choqué que me hizo retrasar tanto con oh oh choqué de verdad choqué con oh oh y se dio la vuelta a todo el giro porque no veo a ningún personaje más que raro activamos tiki tengo tres para mejorar cuánto tiene el primero 40 si 40 70 bueno 40 segundos es el límite 3 2 1 el toro el peor poder tuve que haber cambiado los como se llama los potenciadores bien si avanzas un poco más lo hago hago el atajo no sé si sea buena idea activar la bomba honestamente no lo no lo creo vamos vamos 47 y ese mejor tiempo por cuánto 48 pensé que había había hecho mejor tiempo qué raro muy raro pero vamos no está mala la combinación leilani más zunda 3 2 1 lo de allá no lo alcanzo este de acá tampoco este ya es tampoco ninguno de los tres lo alcancé no mejor lo activo igual cuánto giro demasiado giro a ver que me das los cohetes impresionante que me hayan salido tan rápido espera ah no yo no soy clutch me estaba confundiendo con el tema de porque yo no soy clutch y en el es la otra cosa vamos vamos necesito acercarme a a visto no no he chugado con nada dame velocidad yo mismo me tiene que dar velocidad a mi no no quería chocar ahí si gasto este es doble para mi este es muy buen doble el policial igual lo va a gastar no no alcanzo a vizor no lo alcanzo imposible no sé que le dieron que fue tan rápido casi 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 lo paso no sé que le dieron que fue tan rápido no esperaba salir segundo lugar pero vizor tuvo siempre al principio a ver vamos no me gustan las ruedas de limón vamos no 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 me lo robaron dame algo bueno no no explotes ya no hay problema con eso no justo justo mister happy vamos cargan carguen que el poder de los cohetes nunca lo logro utilizar vamos vamos no no me llega primero a mí no alcanza a cargar ese poder ese poder el intocable se demora demasiado en cargar igual que el como se llama se me olvidó el nombre ah que los propulsores no vamos quiero ganar no gané no 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 tengo a ver vamos me preguntan si tenía scotch grande cinta de sí cinta de sí va uy si estilo madera se ve bonito el auto que buen diseño vamos no gira 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 bien hoy el auto gira muy bien me impresiona bien ligero rápido y ligero no justo me lo robó Mika y Mika está en el último lugar necesito ir pegarle necesito pegarle vamos vamos otra vez más alcancé justo hacia el otro lado me había olvidado acá si entra el protegido ah no ya no me afecta o desapareció no parece que desapareció de nuevo Mr. Happy en segundo en segundo lugar bien acá mira si entra el protegido me afecta igual con el policial el otro tiene que haber desaparecido creo vamos con tropic de coco muy buena fase tres dos uno vamos 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 esta fase es muy buena para utilizar no 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 le canse pegar no acá a los pajaritos no alcance a pegarle los pajaros bien con eso me conformo utilizo mi habilidad y voy policial yo se que puedo vamos vamos acá en el atajo porque puedo volar no ah ya no tiene tan mala resistencia por arriba vamos vamos el tipo está muy cerca mío muy muy cerca mío pero no con velocidad supersónica me gana aunque parece que yo le robé los potenciadores ahí listo otro ticket bastante bien voy cuarto el primer lugar tiene 33 imposible 33 wow no sé si pueda superar ese tiempo por lo menos yo ya tengo el personaje pero veremos ya esta combinación me encantó así que nos vemos en otro vídeo adiós chau 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 adiós